Buenas tardes, buenas noches, buenos días de Perdiendo a donde nos están visitando el día de hoy. Hoy tenemos otra charla más de 24 horas en español, un año más que podemos realizar este maravilloso evento. El día de hoy vamos a tener a nuestro colega Rafael Salas, que es MVP SQL Server, hablándonos sobre principios de diseños para procesos de ETL, y recordarles de paso que pueden ir haciendo sus preguntas y las estaremos respondiendo al final de la sesión. Más por un momento, bienvenido Rafael. Adelante. Gracias. Bienvenido a todas las personas que se conectan a mirar este webcast. Como dijo Carlos, mi nombre es Rafael. Déjenme hacer una pequeña introducción. Yo he estado trabajando en el área de Data Warehouse e Inteligencia de Negocio por más de 18 años. Actualmente vivo en Charlotte, North Carolina, en los Estados Unidos. Trabajo como arquitecto de información para un banco acá. Y bueno, parte de las cosas que hago es siempre contribuir a la comunidad tecnológica de Microsoft y de SQL Server. Soy SQL Server MVP y soy el cofundador del grupo de Inteligencia de Negocio acá en Charlotte. En este slide, una de las cosas importantes es mi información de contacto. En caso de que ustedes tengan alguna pregunta que yo no pueda responder durante el webcast, o si no tenemos suficiente tiempo para todas las preguntas, me pueden mandar un correo o me pueden contactar vía Twitter. Cuando no estoy trabajando, pues comparto con mi familia. Tengo tres hijos y me gusta también correr. Esta foto es con mi esposa cuando corrimos nuestro último medio maratón en Carolina del Sur. Y bueno, estoy muy contento y muy honrado de estar aquí con ustedes. Vamos a ver qué tenemos para el tema de hoy. Como dijimos, esto es acerca de principios de diseño para procesos de ETL. Entonces, la agenda es relativamente sencilla. Vamos a hacer unos cinco minutos de introducción o de revisión de conceptos de ETL. Vamos a tratar de responder la pregunta si procesos son fáciles o no fáciles de diseñar y de construir. Y luego vamos a empezar a ver algunas cosas más prácticas como dónde comenzar en términos de diseñar la solución. Obviamente, los dos puntos los estoy poniendo acá en la agenda, es mirar bien la parte de los requerimientos y también cómo esos requerimientos van a impactar la arquitectura. Y la última parte va a ser un poco más práctica, si se quiere, donde vamos a mirar una colección de errores que yo veo comúnmente cuando trabajo con clientes, cuando trabajo en los sitios a donde me llaman para ayudar con estos temas de integración de datos o de ETL. Y vamos a ofrecer algunas soluciones o algunos consejos para tratar de evitar estos errores. Obviamente, esto no va a ser una lista muy larga. Esto es lo que estoy llamando errores comunes y más que todo es basado en mi experiencia. Una nota es que esta presentación no voy a tener ningún demo, no vamos a estar mirando ningún código. Es acerca de principios de negocio, de principios de diseño, de arquitectura. Y obviamente no va a haber fórmulas mágicas para construir su proceso de ETL, pero sí, lo que sí pienso es que vamos a tener bastantes consejos prácticos e ideas de cómo diseñar o cómo rediseñar en caso de que ya tengan el proceso de ETL armado, o cómo rediseñarlo para que sea lo más robusto posible. Esta presentación la he dado varias veces en inglés. Esta creo que es mi segunda vez en español. Me van a disculpar el Spanglish. Algunas de las palabras o frases, yo sé que en algunos países las traducen, en otros países no las traducen. Así que voy a hacer mi mejor intento para que no suene tan Spanglish esta presentación. Ok, vamos a ver qué tan sencillo es armar un proceso de ETL. Y vamos a empezar con una pequeña historia como cuando vamos a la tienda de muebles y vemos esos muebles que están muy armados, muy bonitos, y lo compramos y cuando nos lo llevan a la casa, cuando llegamos a la casa lo que traemos es obviamente una caja con unas instrucciones, con unos materiales y simplemente es tan sencillo como construirlo y ¡pum! Las cosas se ven de lo mejor. Bueno, en ETL podríamos decir, algunas personas podrían decir que es lo mismo, es simplemente mirar los requerimientos, mirar cuál información es la que se necesita armar, transformar y para llevarla a su destino final. De repente vamos a usar una o varias herramientas y simplemente lo construimos y ya. Lo que pasa es que muchas veces nuestra solución termina no luciendo como parecía en la caja, ¿verdad? Muchas veces fallamos porque o no tenemos los conocimientos de negocio que se requieren o los conocimientos técnicos o no tenemos suficientemente tiempo. De hecho, si a ustedes les ha pasado eso, no se sientan mal porque déjenme compartir con ustedes un poco de investigación que hice. Hay un artículo en una revista que se llama Information Week, todos los años ellos hacen una encuesta de las tendencias en las tecnologías de manejo de información. Y una de las preguntas que ellos siempre hacen en esta encuesta, esta es del 2012, pero los resultados no han cambiado mucho en todos los años, es ¿cuáles son los mayores impedimentos para el éxito del manejo de información en su empresa? Y las tres razones, hay unas opciones diferentes, pero las tres con el porcentaje más alto son estas tres que pongo yo acá. Una es accesar la información, la otra es integrar los datos y la tercera es lo que tiene que ver con calidad de datos, con el saneamiento y la duplicación de la información. Entonces, como ven, estos problemas han prevalecido a través de los años, yo he estado trabajando en esta área por más de 18 años y yo no he visto esto cambiar mucho. Lo otro es lo que dicen unos autores de Data Warehouse, Ralph Kimball, yo estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen, el autor del modelo dimensional para Data Warehouse. En uno de sus libros, él pone y siempre da una cifra que 70 al 80% del presupuesto y del tiempo en cualquier proyecto de Data Warehouse lo consume el sistema de ETL, lo que lleva a diseñar, construirlo, probarlo, implementarlo. Y él dice, una frase que él tiene es que el ETL hace o deshace el Data Warehouse. El ETL y la calidad del sistema y cómo la información es entregada a un Data Warehouse, obviamente es la clave más importante del proyecto. Entonces, ya teniendo esto como antesala, sabiendo y reconociendo que armar y diseñar procesos ETL no es tan sencillo, la siguiente pregunta es, ¿por dónde empezamos? Y obviamente no hay fórmulas mágicas acá, de pronto vamos a pensar que es muy obvio que hay que conversar por los requerimientos y obviamente esos requerimientos, el punto es que después que entendamos los requerimientos, podemos empezar a armar la arquitectura del sistema de ETL. Pero un punto que a veces fallamos en requerimientos es que nos enfocamos en los requerimientos funcionales. ¿Cuál es el tipo de información o los récords? ¿En qué tabla van a ir los registros? Todo eso es muy importante, pero a veces hay otros tipos de requerimientos que obviamos o que hay alguna regulación legal, que dicta cómo debemos proteger y transportar los datos. Muchas veces fallamos en no entender la información que nos están dando como entrada a nuestro sistema de ETL, tiene el nivel de calidad que se necesita para poder entregarlos a su destino final, llámese Data Warehouse, llámese Data Market, llámese Report, también los aspectos de seguridad y muchas otras cosas como el archivado, la retención y el linaje de los datos e inclusive saber si tenemos todas las habilidades técnicas disponibles para construir ese sistema. Entonces, como ven, cuando hablamos de requerimientos, no estamos hablando solo de requerimientos que van mucho más allá, cosas como diferentes aspectos. Vamos a formular otra pregunta acá, ¿de qué dependería un buen proceso ETL? Bueno, por un lado, entender bien los requerimientos. Por otro lado, estar seguro que lo construimos con una arquitectura que es sólida, que nos va a permitir construir un sistema que es más estable, que lo podemos expandir, que lo podemos mantener. Y obviamente una sugerencia que yo siempre hago es, piensa en las tres operaciones más claves de su proceso de ETL. Usted lo puede llamar ETL, lo puede llamar ELT, lo puede llamar de integración de datos, como quiera, pero siempre va a haber una fase que es de consumir información o extraer información, va a haber una fase de transformar los datos y va a haber una fase de entrega de los datos o carga de los datos a su destino final. Esas son las tres partes más importantes, pero obviamente hay otra capa que es de operacional y de instrumentación. Esto va a ser un sistema que una vez construido va a tener que operar cada cierto tiempo, llámese diario, llámese semanal, llámese cada hora. Obviamente van a haber ciertas cosas que vamos a tener que considerar desde ese punto de vista. Por ejemplo, a la hora de extraer datos, muchas veces tenemos que parar y pensar cómo vamos a construir el sistema. Vamos a extraer los datos de los sistemas donde se originan, de los sistemas de origen, o vamos a esperar que los sistemas de origen publiquen, extraigan los datos ellos mismos y publiquen o empujen esos datos a donde mi sistema ETL los puede consumir. Un poco de, en inglés se llama push or pull, o yo extraigo directamente o yo espero hasta que el sistema de origen los reciba. Basado en mi experiencia, originalmente yo construía los sistemas y mi recomendación era, es mejor hacer la extracción, es mucho más rápido, no estamos dependiendo de sistemas terceros, nosotros tenemos más control sobre lo que se hace. Pero después, a medida que empecé a construir sistemas más complejos, me di cuenta que el recibir o tener esos contratos entre el sistema de origen y mi ETL, y pedirle a los sistemas de origen de datos que ellos hagan la extracción y si se quiere lo publiquen al ETL, es mucho más fácil de seguir ese patrón a través de todos los sistemas, de tal manera de que es consistente, es mucho mejor, es mucho más... Menos complejo, vamos a tener que manejar un número menor de conexiones, tal vez vamos a tener que definir solo un área de datos, esa área para el aterrizaje de los datos. La otra pregunta es, ¿cómo vamos a construir nuestro sistema de tal manera de que sea lo suficientemente inteligente para poder reconocer datos nuevos, de datos cambiados, de datos que ya existen, de que son totalmente idénticos? ¿Verdad? Porque si los sistemas que mandan la información no tienen la sofisticación necesaria para hacer esa diferencia, nuestro sistema ETL necesita tener esa lógica. Otras preguntas y que está abierto a debate es, si se debe almacenar o no se debe almacenar esta información temporal, esa información que es extraída y por cuánto tiempo se va a almacenar. En inglés se llama staging area y por cuánto tiempo se va a almacenar. Mi preferencia siempre es almacenarla por lo menos una semana en caso de que yo tenga que reprocesar el sistema, pero hay otros autores o hay otros arquitectos que prefieren almacenarla por un tiempo más largo o que prefieren no almacenarla, sino hacer todas sus transformaciones en tiempo de ejecución y entregar la información porque es mucho más rápido. Obviamente yo creo que aquí no existe respuesta, la respuesta ideal, la respuesta tiene que ser siempre, la mejor solución va a ser siempre basada en nuestros requerimientos y en cómo nuestro sistema necesita reaccionar ante ciertos requerimientos como auditoría. Si yo estoy sujeto a una auditoría que puede ir hasta 30 días atrás en el tiempo y yo solo estoy almacenando mi información de extracción por 7 días, obviamente yo no voy a poder cumplir con esos requerimientos de auditoría. Entonces cada vez que piensen en la fase de extracción, por lo menos piensen en estos tres elementos de diseño. Igualmente a la hora de transformar, la lista aquí va a ser infinita porque dependiendo de los requerimientos que tengamos y dependiendo de cuántos sistemas la información se está originando, la transformación va a cambiar, pero obviamente siempre podemos estar tratando de formular esas preguntas y preguntas que nos van a forzar a establecer patrones y a ser consistentes en la manera que modelamos nuestros sistemas. ¿Cómo vamos a ensamblar los registros? Cuando tenemos solo un sistema de origen, es muy fácil, pero cuando tenemos, por ejemplo, registros en una tabla como sería de clientes, donde cada registro de clientes viene de más de un sistema, dos o tres sistemas, tenemos que empezar a establecer patrones de diseño más complejos, como por ejemplo, cómo vamos a manejar un registro que está incompleto, que el sistema A, B, C está proveyendo la información para ese registro, pero el sistema D no está disponible. Ponemos ese registro en suspenso, lo ponemos en una área de espera mientras el sistema D manda su parte o podemos procesar ese registro parcialmente y cargarlo en el destino final de la manera que está y cuando los elementos del sistema D son disponibles, los entregamos. Como ven, las combinaciones pueden ser muy grandes, pero la pregunta se debe establecer y basado en los requerimientos se pueden establecer patrones de diseño. La otra cosa es siempre pensar en que va a haber duplicación de información. Inclusive si los sistemas no tienen un buen sistema de detección para duplicados, siempre es buena idea pensar en cómo detectar y cómo manejar duplicados durante la ejecución de nuestro proceso de ETL. La otra cosa es cómo se evalúan registros defectuosos. Imagínense que tenemos buenos requerimientos, hicimos un buen trabajo en nuestro mapeo de datos de origen a destino y tenemos reglas bien establecidas. ¿Qué pasa cuando un registro no cumple con cierta regla que fue diseñada como parte del proceso de ETL? ¿Los vamos a marcar y los vamos a cargar en nuestro destino final? ¿O los vamos a marcar y los vamos a rechazar y los vamos a poner en una tabla de un archivo de rechazados? Y si hacemos eso, ¿qué proceso va o qué persona y qué proceso va a estar a cargo de validar esos rechazos? Y obviamente la idea es hacer todas estas preguntas antes de empezar a construir el sistema a medida que estamos familiarizándonos con los requerimientos de tal manera que tenemos unos patrones bien establecidos que pueden ser parte de nuestra arquitectura, que pueden ser parte de las cosas que queremos rehusar en todo el sistema o en cualquier otro sistema ETL que nosotros vamos a estar diseñando y construyendo. Y obviamente cosas como a la hora de enviar la información a su destino final. En términos de operatividad e instrumentación, tenemos que empezar a ver si nuestro sistema va a tener la capacidad de responder preguntas como en qué parte de la ejecución está en un momento determinado. Tenemos que estar pensando en qué reportes o en qué tipo de cosas podemos construir para poder monitorear nuestro sistema de ETL. También tenemos que pensar cómo va a reaccionar ante fallas de sistema, fallas externas, como que un sistema de origen de datos no está disponible. Cómo el ETL simplemente tenemos que fallar, reportar un error o podemos poner el ETL en espera y cómo vamos a hacer toda la coordinación y toda la orquestación de los procesos. Qué tipo de información vamos a registrar en términos de ejecución en caso de que tengamos una auditoría o en caso de que tengamos que resolver un problema de ejecución en producción a las 3 de la mañana de un domingo. ¿Verdad? Cuando uno menos se lo espera, algo malo va a pasar. Entre más información tengamos disponible que nos pueda ayudar a resolver el problema, más rápido vamos a poder salir de ese problema. Y bueno, mi intención con estas diapositivas obviamente es hacer un caso para la arquitectura, para resaltar la necesidad y la importancia de tener un sistema ETL que es consistente, que es estable, que puede reducir inclusive los costos de mantenimiento, los costos de capacitación, porque si siempre vamos a tener un sistema, vamos a tener patrones de diseño y vamos a hacer las cosas siempre de la misma manera, es mucho más fácil entrenar a nuevos desarrolladores que se puedan unir a nuestro equipo, es mucho más fácil hacer una transición cuando tengamos que entregar nuestro sistema a otro equipo para el mantenimiento. Y obviamente vamos a estar en una mejor posición a la hora de rehusar cualquier cosa que hayamos diseñado como parte del sistema. En la siguiente parte lo que vamos a hablar es de errores comunes. Errores comunes y soluciones. Vamos a ir en una dinámica de este es un error y esta es una posible solución. Digo posible solución porque siempre va a haber más de una manera de resolver el problema. Entonces tomen esto solo como consejos y como ideas de repente para inspirar sus sistemas de ETL. Un problema que yo mucho y he visto mucho y casi que en cada proyecto en el que yo he tenido la oportunidad de trabajar es que tendemos a ignorar o a minimizar la importancia de la calidad de datos. Y la historia va algo como, ok, tenemos que construir un data mark o tenemos que construir unas tablas para crear reportes con información de nuestro sistema de facturación. Y como este sistema es de facturación y está en producción y es con lo que la compañía usa todos los días, en consecuencia la información tiene que ser de buena calidad. Y lo que resulta es que lo que estamos sacando es sistemas, el sistema es usado para facturación y en términos de facturación el sistema y la información es muy buena. Pero si vamos a extraer esos datos y los vamos a utilizar para mercadeo, por ejemplo, de pronto los requerimientos de mercadeo van a ser diferentes. Caso sencillo y tonto y paso de verdad es, mercadeo necesita la dirección electrónica de los clientes y el sistema de facturación no tenía eso. Entonces, lo que era de muy buena calidad para facturación resulta ser de muy baja calidad o de muy bajo valor para otro uso como mercadeo. Entonces, el problema es eso, que tendemos a diseñar nuestro sistema ETL basado en las opiniones y en conocimientos cotidianos o conocimientos generales que tenemos acerca de la información y no nos tomamos el debido momento para familiarizarnos con el requerimiento y contrastarlo con la calidad de los datos. Entonces, obviamente, entramos en un ciclo muy costoso de ensayo y error. Y a medida que vamos creando nuestro sistema o nuestro, pongamos por ejemplo, nuestro SSIS Package, vamos a empezar a este ciclo a veces muy costoso de ensayos y errores. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, una cosa es parar por un momento y el ETL no empieza en la implementación, no empieza en construir un paquete para extraer datos, no empieza con crear un paquete para transformar los datos y para cargar los datos. Lo que deberíamos hacer es tener siempre, tomar un tiempo para hacer un perfil de la información que vamos a manejar, en inglés se llama profiling, y hacer y mapear, tomarnos el tiempo de mapear el sistema de origen de la información a las tablas o el sistema de destino. ¿Cuáles son los beneficios de esto? Obviamente, vamos a entender mejor cuál es el nivel de calidad de datos de la información con respecto al requerimiento específico de nuestro Data Warehouse, de nuestro Data Mark o de nuestro sistema de destino. Vamos a tener una oportunidad valiosa para validar las reglas de ETL. A veces el requerimiento dice, tome el registro de este sistema y hágale estos cambios y hágale un join a otra tabla basada en esta columna, ¿verdad? En lugar de poner toda esa lógica dentro de nuestro paquete de integration services, ¿qué tal si simplemente tomamos el tiempo y validamos la información? Eso obviamente va a llevar a una detección de errores y de anomalías en una etapa más temprana del proyecto y vamos a poder ahorrar tiempo al final. La otra cosa es que vamos a poder tener un mejor estimado de tiempo y de esfuerzo, especialmente si usted es un consultor y usted está haciendo llamado para que provea un presupuesto de cuánto tiempo va a tardar construir o diseñar un ETL, una cosa que uno puede hacer es decir, bueno, denme una muestra de la información que vamos a estar usando y en dos, tres, cuatro días vamos a hacer cierto tipo de, probar el concepto y tratar de validar de esa manera cuáles son los posibles problemas y de esa manera tener un mejor estimado de esfuerzo que va a tomar a construir el sistema. Otro problema que se ve muy común en los procesos de ETL es que no hay manejo eficiente o a veces el manejo es inexistente cuando se trata de excepciones. La lista de excepciones obviamente va a ser muy grande, pero muchas veces fallamos porque o no entendimos los requerimientos o los requerimientos no estuvieron bien definidos o la calidad de la información es cuestionable o simplemente no seguimos buenas prácticas de programación. También el ETL va a estar sujeto a factores externos como la disponibilidad y la estabilidad de los sistemas que proveen la información para el ETL y obviamente cosas que de pronto van más allá del control del sistema ETL que serían cuestiones como la infraestructura, servidores, almacenamiento, red, etc. ¿Qué podemos hacer? Bueno, al menos vamos a ir rápidamente sobre un ejemplo muy sencillo, un diagrama de flujo donde podemos ver, donde voy a tratar de poner un ejemplo de qué podríamos hacer. Imagínense que tenemos, estamos corriendo un paquete de SIS. Resulta que se detectó una excepción. Esa excepción puede ser cualquier tipo de cosas que nosotros decidamos validar. Por ejemplo, un patrón que podemos establecer es si nos tenemos que conectar a cinco sistemas A, B, C, D, E para extraer información. ¿Qué tal si una detección de excepciones puede ser tratar de conectarse a ese sistema? Nada más validar que la conexión es activa, que el sistema está corriendo y disponible para ETL y si no, se reporta y se tiene una excepción manejada. Se detecta la excepción, se capturan los detalles del error, sistema A no está disponible, por ejemplo, se envía una notificación y basado en cómo queramos nosotros diseñar, orquestrar nuestro sistema, podemos decidir abortar la ejecución y reportarlo como un error. O simplemente reporta el error y seguimos la ejecución con los sistemas que están disponibles. ¿Cuál es el mejor diseño? Todo depende de las dependencias que tenemos acerca de la información y las dependencias que un sistema tiene en el otro. Eso a alto nivel, pero también podemos correr o encontrar excepciones cuando estamos resolviendo, cuando estamos procesando registros. Imagínense un data flow, un data flow en integration services, donde estamos procesando registros, lotes de registros a la vez. Una de esas validaciones puede ser el campo de dirección de correo electrónico siempre tiene que estar popular. Siempre tiene que tener información. Imagínense que podemos establecer ciertos parámetros o ciertos niveles aceptables de información. Podemos estar contando todos los errores, todos los registros que tienen cierto error. Si el límite es alcanzado, podemos reportar un error, enviar la notificación y de nuevo o abortamos la ejecución o seguimos con el siguiente paquete o con la siguiente unidad de proceso de ETL. Pero de pronto si el límite de errores no se puede corregir. Hay ciertas reglas de ETL que nos van a nosotros que podemos corregirlas. Como por ejemplo una fecha que no tiene un formato válido. De pronto nosotros la podemos formatear de manera correcta. Como de repente campos de texto que puedan estar todos en mayúsculas. Nosotros al punto podemos hacer cambios menores basados en esas reglas. O si la descripción de un producto no está en esta columna que viene de este sistema. De repente hay una descripción alterna en otro sistema. Podemos buscarla y reemplazarla. Las opciones son infinitas pero obviamente depende de los requerimientos particulares que no se nos dan. Pero el caso que estoy queriendo hacer ver acá es que si se puede corregir. Entonces se aplica la corrección y se sigue procesando. Si no se puede corregir entonces se puede excluir el registro. Excluir el registro puede ser enviarlo a un archivo plano. Enviarlo a una tabla. Y obviamente se necesita tener cierta lógica después de que termine un proceso. Para que alguien o algún proceso mire en esos archivos o en esas tablas de registros que fueron excluidos durante el proceso. Y tomar una decisión en que se hace eso. A veces se puede automatizar. A veces no se puede automatizar. Alguien tiene que ir validarlos y tomar acciones correctivas. Otro problema y esto es típico especialmente para los que somos o hemos sido consultores. Es que no hay suficiente información acerca de la ejecución de los procesos. Y el tema va algo como decir, reciben una llamada, reciben un correo, tengo problemas con mi proceso de ETL, el paquete de SSIS está fallando. Y cuando tú vienes a preguntar y a decir, ¿cuál es el error? O tú estás guardando los errores de ejecución en alguna tabla, la respuesta viene como negativa. Entonces obviamente hay gente que se gana el dinero haciendo su trabajo sin mirar. Caso como el señor en la foto. Obviamente para nosotros como desarrolladores, como arquitectos, como ETL, tratar de hacer nuestro trabajo con los ojos cerrados no es divertido. ¿Verdad? Especialmente porque estos sistemas manejan muchos, a veces manejan un volumen de información muy grande, a veces manejan información que es crítica para el negocio, a veces se ejecutan a la media no. Y lo último que nosotros queremos es tener que adivinar o andar con los ojos cerrados tratando de adivinar cuál es el error por no capturar información. La otra cosa es, no solamente nos va a ayudar a resolver este tipo de información, nos ayuda a resolver errores de ejecución, pero también podemos crear que nos ayuden a responder la pregunta, ¿dónde está el proceso? ¿Cuánto le falta? Son 100 paquetes de SSIS. ¿Estamos en el número 1, estamos en el 50 o estamos en el 98? ¿Cuánto más falta? Si nosotros tomamos el trabajo de capturar toda esa información o de saber dónde está siendo capturada, es mucho más sencillo construir ese sistema. Si ustedes todavía están trabajando en SSIS 2005, 2008, 2008 R2, ustedes saben que, bueno, a lo mejor no saben, pero les comento que ustedes son responsables de estar seguros de estar seguros de que esa información es capturada como parte de su proceso de ETL, ¿no? Ustedes tienen que incluir tareas y actividades dentro de sus paquetes para capturar esa información. Si ustedes están trabajando en 2012 o 2014, obviamente con la introducción de SSIS-DB, mucha de esa información es capturada automáticamente por SSIS e inclusive tenemos reportes que nos ayudan a entender la ejecución de los procesos. Otra razón por la cual es buena idea capturar esta información es cuando tenemos problemas de tiempos de ejecución. El sistema se ejecuta muy bien 28 días del mes, pero 29 y 30 de cada mes el sistema es muy lento. Y si no tenemos ningún tipo de registro de ejecución detallada, no vamos a poder saber cuál parte del proceso es la que se está tomando más trabajo. ¿Estamos teniendo demoras en todo el proceso o es cierta parte de los procesos, de los paquetes que están teniendo ese problema? Si no tenemos un sitio donde correr esas consultas, obviamente no vamos a poder responder esas preguntas. Y lo último es auditoría. Dependiendo del tipo de empresa donde usted trabaje, dependiendo del tipo de industria donde usted trabaje, puede estar sujeto a auditorías y obviamente entre más es bueno entender esos requerimientos de auditoría y estar seguro que la información requerida para contestar esas preguntas o para pasar esas auditorías está establecida y está capturada por el sistema. ¿Cuál es la solución? Obviamente crear un sistema o crear patrones para capturar esa información. Es como tener esa caja negra, ese flight recorder como parte del ETL. ¿Dónde empezamos? Bueno, hay que mirar las opciones disponibles. Yo ya les comentaba que si es 2005 o 2008, hay log providers en SSIS que ustedes pueden crear. Ustedes pueden enviarlos a una tabla, pueden enviarlos a un archivo plano, pueden mandarlos al event handler de Windows. Hay muchas opciones, obviamente, entre las más sencillas de implementar y de consumir, pueden ser archivos de texto y o tablas en SQL Server. Pero obviamente dependiendo de la versión 2012-2008 ya hay alguna lógica que ya cierta información de ejecución que es capturada automáticamente. Lo que yo he encontrado es que esa información es valiosa, pero no es suficiente para satisfacer mis requerimientos. Entonces yo termino usando la opción que es proveída por SSIS-DB en adición con lógica que yo desarrollo para capturar eventos que de pronto no son capturados en el nivel de detalle que yo necesito. Y obviamente es siempre buena idea crear ciertos reportes o visualizaciones en esto. Muchas veces nosotros podemos correr un query contra las tablas o abrir el archivo de logs y mirar lo que está pasando, pero muchas veces vamos a tener otras personas haciéndonos esas preguntas y en lugar de nosotros tener que correr las consultas por ellos, ejecutar las consultas por ellos, es mucho más fácil decirle aquí hay un link o una liga a un reporte que usted mismo puede ejecutar y mirar qué es lo que está sucediendo. Otro problema es que construimos procesos que son muy complejos. Para darles ejemplo, por ejemplo, tenemos muchos procesos de negocio en un data warehouse y el sistema empieza a crecer en complejidad. Ya no tenemos no solo una docena o dos docenas de paquetes, ahora tenemos cientos y muchas veces tenemos miles de paquetes. Y el problema es que cuando el sistema falla a mitad de ejecución, re ejecutarlo o reiniciarlo es una tarea compleja. Muchas veces necesitamos intervención manual, alguien tiene que ir y borrar ciertos registros de ciertas tablas y hacerlo con cuidado y es un sistema de producción. Y si el sistema de producción, si cometemos un error y borramos la información que no es, en fin, tiene todo el potencial de convertirse en una pesadilla. La otra cosa es, cuando estamos listos para reiniciar, existe la posibilidad de que omitamos registros porque el sistema estuvo pausado mientras estuvimos haciendo esos arreglos y cuando resumimos ese, reiniciamos el proceso, vamos a haber perdido transiciones, actualizaciones en el sistema de origen dependiendo de cómo eso fue establecido. Entonces, vamos a estar en ese riesgo también. Otro riesgo es, de pronto vamos a reprocesar el mismo archivo de entrada una segunda vez y si nuestro sistema de ETL no fue diseñado apropiadamente, vamos a duplicar los registros en el destino. O muchas veces tenemos que empezar desde el principio. Son 100 paquetes, falló en el paquete número 98 porque no tenemos una buena lógica para reiniciar nuestro proceso, vamos a empezar desde el paquete número 1. Cosa que, obviamente, alarga el tiempo de ejecución. Puede hacer que perdamos nuestro nivel de cumplimiento hacia el cliente. El sistema tiene que estar listo a las 7 de la mañana, son las 9 de la mañana y no hemos terminado y no pasa una vez a la semana, pasa dos, tres, cuatro veces. Y, obviamente, el sistema es percibido como un sistema inestable. ¿Cómo podemos tratar de resolver eso? Ok. Primero, establezcamos unos objetivos. Una es que seamos capaces de reiniciar el proceso en el punto de falla. Si falló en el paquete número 98, no vamos a empezar en el paquete número 1. O si empezamos en el paquete número 1, el sistema es inteligente para saber que 1, 2, hasta 97 fue ejecutado y lo puede omitir rápidamente y empezar en el 98. La otra es que tengamos lógica dentro del sistema que no va a permitir ni que se omitan, se salten registros ni que se dupliquen. Y la otra es que requiera mínima intervención manual. Ok. Y yo estoy diciendo no requiere intervención manual en mi slide. Yo creo que eso, por lo tanto, es un poquito muy ambicioso. Muchas veces queremos tener un cierto nivel de intervención manual porque querida de que, primero, entender por qué falló. Y, segundo, que es seguro, que tenemos la seguridad de que podemos reiniciar el proceso sin causar un mal mayor. Como una vez establecemos los requerimientos, tenemos que mirar a nuestro sistema SSIS, por ejemplo, que estemos construyendo paquetes SSIS y definir nuestra unidad de reinicio. Ok. En mi ejemplo, yo voy a tener dos unidades. Yo puedo reiniciar, voy a reiniciar el proceso principal, muchas veces lo llamamos el paquete maestro o el paquete padre, lo llamamos acá, o los subprocesos o paquetes individuales que son llamados por un paquete maestro. Ok. Esos son mis dos niveles de unidades de reinicio. Lo segundo es tener una lógica que define diferentes estados de ejecución. Ok. En el proceso principal, por ejemplo, podemos decir, está ejecutando, la ejecución está en progreso, o terminó con éxito, o terminó con error. Y a nivel de subproceso, algo parecido. Se está ejecutando, terminó con éxito, terminó con error, o aún no se ha ejecutado. Ok. Entonces, el proceso principal va algo así. Empieza el proceso principal, vamos a obtener el estado de la ejecución anterior, porque una cosa que no queremos es comenzar un segundo proceso, si hay uno en progreso, por ejemplo, o estar seguro que entendemos de que si esto es una ejecución nueva o es una ejecución que falló anteriormente. Si interrogamos nuestras tablas de logs de ejecución, vamos a poder saber qué sucedió. La pregunta es, ¿la ejecución anterior fue exitosa? Si es sí, vamos a emitir un nuevo identificador de ejecución. Yo siempre utilizo números enteros, ¿verdad? Ejecución 1, 2, 3, 4. Con ese identificador, vamos a registrar el inicio del proceso principal y vamos a empezar a ejecutar todos los subprocesos. Obviamente, eso nos lleva a la segunda parte de la lógica. Vamos a ver qué pasa si la ejecución del proceso anterior no fue exitosa. Bueno, y se registra el final del proceso. Si la ejecución anterior no fue exitosa, vamos a reusar el mismo identificador. Vamos a registrar que este proceso se está ejecutando por segunda, tercera, cuarta vez. Eso es lo que quiero decir con el más 1. Y vamos a actualizar las variables de ejecución del proceso para saber que estamos manejando o que estamos enfrente a un reinicio del proceso después de una falla. Y vamos a empezar a ejecutar todos los subprocesos. La segunda parte de esta lógica es cómo los subprocesos trabajan. Por cada subproceso vamos a tener una lógica similar. Vamos a obtener cuál es el estado de ejecución de este subproceso y vamos a hacer la pregunta. ¿Este subproceso se ha ejecutado antes, sí o no? Si la respuesta es no, eso significa que está ejecutándose por primera vez en el contexto de este paquete padre y vamos a ejecutar el subproceso. Y el subproceso finaliza. Con eso vamos a retornar el control al proceso principal. Ahora, ¿qué pasa si el subproceso se había ejecutado anteriormente? Vamos a preguntar si fue exitoso y si fue exitoso vamos a omitirlo. Si no fue exitoso, entonces vamos a hacer cualquier ejecución, lógica de ejecución. Puede ser un proceso de clean up, de borrar ciertos archivos, de truncar las tablas, etcétera, etcétera. Vamos a registrar ese reinicio del proceso y vamos a ejecutar el subproceso. De tal manera que estamos cubiertos y tenemos lógica de reinicio no solo a nivel del proceso principal, pero del subproceso. Y ese es mi resumen, en resumen, ese es mi lista de problemas. Vamos ya a cerrar esto, a ver si tenemos por lo menos 5 o 10 minutos de preguntas. Una de las cosas es conclusiones. Necesitamos arquitectura. Yo sé que está muy de moda en hablar de DevOps y en hablar de procesos ágiles de desarrollo, pero algo que no deberíamos tomar a la ligera y de pensar que lo vamos a mejorar a medida que el tiempo avanza es la arquitectura del sistema. Es mejor identificar los requerimientos, establecer los patrones, establecer nuestra capa de operatividad, de instrumentación, de seguridad, de auditoría y desarrollar patrones que son rehusables, que son extendibles, que son fáciles de mantener antes de empezar a construir la solución. ETL siempre ha sido complicado y sigue siendo complicado y costoso. Simplemente porque tiene que enfrentarse al problema de tener que tomar información de diversos sistemas que es heterogénea y combinarla en una forma homogénea. La mayoría de las veces eso es un ejercicio complicado y va a seguir siendo complicado, no importa qué tipo de tecnología queramos tirarle. Muchas veces dicen, no, con tecnología Big Data tú puedes poner cualquier tipo de información. Lo único que Big Data en mi opinión ha permitido es decidir cuándo vamos a hacer las transformaciones y traer los datos juntos. Con el ETL tradicional modelamos los datos y los hacemos al principio con tecnologías más flexibles que tienen esquema en lectura. Las cosas suceden al final, pero igualmente hay lógica y hay margen de error cada vez que tenemos que ensamblar esos sistemas. Entonces, la otra cosa es, recuerde que ETL no es solo mover datos y entregar datos a un destino. También hay que pensar en mantenimiento, la capacitación, estabilidad, seguridad, auditoría y otras cosas similares. La calidad de los datos no es responsabilidad de nosotros, los desarrolladores y arquitectos de ETL. Nosotros podemos asistir al negocio, nosotros cuáles son los problemas responsables. Hay referencias disponibles para poderlo bajar. Yo aquí puse algunas de las referencias que yo utilicé cuando estuve construyendo parte de estos slides. Y bueno, ahora tenemos 10 minutos para preguntas y si no hay muchas preguntas, entonces podemos tomar un receso y estar lista para la siguiente sesión. Carlos. Bueno, Rafael, muchísimas gracias por tu charla. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Si empiezan a tirarnos preguntas los participantes. Sí, ojalá sean fáciles. Démosles un momento a ver si empiezan a llegar. Ok. ¿Y dónde estás tú, Carlos? ¿Desde dónde te conectas? Desde Costa Rica, estamos aquí. Ah, ok. Ok, ya tenemos las primeras preguntas. Alfredo Rojas nos pregunta, ¿qué patrones se deben considerar para diseñar ETL de la mejor manera? Como que bien amplia esa pregunta. Yo, por ejemplo, para no mencionar patrones específicos, pero si te devuelves a uno de esas diapositivas que tengo yo y divides el problema de ETL en problemas, subproblemas, problemas más pequeños, yo consideraría establecer problemas a la hora de extraer datos o consumir datos de los sistemas externos, cómo se van a hacer las transformaciones, especialmente alrededor de patrones para identificar registros que tienen problemas y cómo esos registros van a ser tratados. Pueden ser cargados y reportados como error o rechazados, reportados como error, necesitas de pronto establecer patrones ahí y lo mismo para la carga de datos. Y cómo bajamos, reinicio, reinicio de procesos después de una falla y cuál era el otro que quería, ya, yo creo que el reinicio de eso es uno de los más importantes. Ok, Alfredo, nos confirma si te quedó claro. Fernando Jacinto nos pregunta, ¿qué hay de nuevo en SIS, en Integration Services para el 2016? Ah, no lo he visto yo, pero estuve leyendo. Una de las cosas que me parece bien interesante, que de hecho alinea muy bien acá, es poder crear templates o plantillas de paquetes. Y aunque no lo he usado, la promesa puede ser de que uno puede establecer sus patrones de ETL y en lugar de tener que copiar la misma lógica en paquetes individuales, uno puede hacerlo parte de una plantilla. Y esas plantillas, cada desarrollador, si cada desarrollador usa la misma plantilla, pues obviamente la solución va a ser más consistente. Entonces, sé de eso, el tipo de logins, antes eran solo tres niveles, ahora ya tenemos más control en qué tipos de actividades, qué tipos de eventos queremos registrar como parte de los logs. Esas son las dos que recuerdo, pero ahí me agarraste, me agarraron frío. No sé si tú te acuerdas de alguno, Carlos, que no mencioné. Bueno, sí, creo que según estuve leyendo, iban también a incorporar unas mejoras en la parte de deployment, que antes era con el project deployment, se deployaba todo el proyecto y ahora incorporaron el que puedes hacer deploy de un solo paquete y no de todo el proyecto. Exacto, exacto. Antes era todo o nada, ahora uno puede hacer selectivamente, hacer el deployment o selectivamente de algunos paquetes. Exactamente. Ah, qué bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, aquí tenemos otra que dice, ¿qué herramienta DTL recomiendas a la hora de trabajar en ambientes netamente SQL Server? Nos pregunta Ricardo Mijares. Yo creo que esa pregunta está fácil. Obviamente SSIS es una buena herramienta. Inclusive, no solo en ambientes netamente SQL Server en cualquier tipo de herramienta. Yo creo que SSIS sigue siendo una herramienta muy robusta. Obviamente, si estás en un ambiente donde tienes más de una herramienta disponible, yo de pronto haría una evaluación y una comparación de las herramientas que tienes disponibles. Ricardo, nos confirmo si te quedó clara la respuesta. Daniel Aliaga nos pregunta, ¿cómo actualizar los datos de un ETL ya cargado? No estoy seguro que entiendo la pregunta. Daniel, tal vez si nos puedes aclarar un poco mejor tu pregunta. Mientras tanto, por aquí tenemos una de Miguel Pimentel. ¿Algún consejo para el reinicio desde el punto que falle el sistema y no desde el inicio? Sí, sí. Obviamente, parte de eso están en los slides. Si tú creas un sistema de log de ejecución del proceso y tú sabes qué proceso empezó y qué proceso terminó, tú puedes reutilizar o usar esa información cuando estás haciendo tu lógica en el paquete. El patrón que yo utilizo es execute SQL task o tareas para ejecutar SQL en el control flow. Yo corro un query contra mis tablas de log y siempre pregunto, ¿este paquete se está ejecutando por primera vez? O ya se ejecutó y falló y basado en la respuesta de ese query yo puedo decidir o no ejecutar el paquete o ejecutarlo desde el principio o hacer un cleanup o reiniciar ciertas actividades para ejecutarlo si fue que falló antes. Entonces, el patrón es sencillo. Establezca tablas de logs que le dé información de qué pasos, qué paquetes se han ejecutado y utilícelo. Siempre incluya tareas al principio y al final del control flow de tal manera que tú puedas correr ese query y al final haces una actualización del registro diciendo este paquete se ejecutó exitosamente a esta hora y te sirve de dos propósitos. Para auditoría y te sirve también para manejar tu reinicio después de una falla. Si ustedes buscan en CodePlex, si esto es mal no lo recuerdo, inclusive hay un framework de ETL de Jamie Thompson que incluye eso y hay más de un ejemplo en CodePlex. No necesitan reinventar la rueda. Pueden utilizar patrones que ya están establecidos por otros expertos. Confirmo si te quedó la pregunta de la respuesta clara. Oscar Cambronero nos pregunta, ¿existe algún requerimiento o requerimientos en especial que nos indique cuándo tenemos que pasar de recibir en vez de extraer? Sí. Yo creo que no es cerca de, bueno, están los requerimientos, están también las preferencias. Mi preferencia sería recibir. Establezca, usted puede ponerse su sombrero de arquitecto y decir, basado en prácticas recomendadas en ETL, es mejor si establecemos un área de landing o de, como se dice, de recibir información. Y necesito que la información venga en este formato y cumple con ciertas medidas y ciertos requerimientos, ciertas especificaciones, porque eso le va a hacer la vida mucho más sencilla a usted como arquitecto y desarrollador. Pero yo no creo que haya como que una lista de cosas que yo le pueda dar para decirle, no, reciban estos casos o extraigan estos casos. Va a depender de muchas variables. Mi recomendación sería, si tú tienes la libertad de escoger qué método usar, yo utilizaría el método de decir, yo recibo. Y de tal manera de que cada sistema es responsable de enviar su sistema, su información a tiempo y de cumplir los requerimientos y las especificaciones que tú como ETL, como arquitecto de ETL estableces. Nos confirma si te quedó clara la pregunta. Bueno, ya se nos acabó el tiempo de la charla. Ah, sí, es cierto. Si tienen algunas otras preguntas pueden contactar a Rafael, ¿verdad? Como él les indicó por las redes sociales. Y también recordarles que esta presentación y la grabación de este video la vamos a estar subiendo en los próximos días y vamos a estar notificando en las redes sociales de un capítulo virtual para que estén atentos y puedan descargar la presentación y el video si gustan. Ahí están los datos de Rafael, de nuevo. Y, bueno, sin más por el momento porque ya estamos sobre la hora. Les pido, dos grandes agradecerles por estar aquí escuchando un buen rato el tema tan interesante como el que nos habló Rafael. Y, Rafael, muchas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros todo tu conocimiento. Fue un placer. Gracias por la oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Y recordarles que la siguiente charla es escenarios de análisis de datos, conos, power, pivot, view y query para que puedan visitarnos. Hasta luego. Hasta luego.